¿Sabías que existe el protector solar oral? Muchas veces no sabemos si debemos utilizarlo asociado a un protector solar tópico o como única opción. Esta es una pregunta que me hacen muy frecuentemente en redes o en mi consulta. Yo soy la doctora Pilar Ochoa, soy médica dermatóloga con énfasis en medicina antienviejecimiento y estética. La exposición solar es capaz de generar daños en nuestra piel, que es lo que denominamos fotodaño. Básicamente en las zonas fotoexpuestas, o sea, donde estamos exponiendo constantemente nuestra piel al sol, estamos generando arrugas, flacidez y obviamente pigmentación, en comparación con esas zonas de piel que no exponemos regularmente al sol. La radiación ultravioleta genera un daño directo en el ADN de nuestras células. Es por eso que generamos un daño estructural de la piel. Además, libera unas sustancias inflamatorias y también se generan radicales libres. Las cápsulas de protección oral, básicamente lo que van a generar es una protección de nuestra piel. Tanto la dosis como la cantidad que debemos tomar están avaladas científicamente, así como la protección de la piel desde la primera toma. La fotoprotección oral no solo nos va a proteger contra los rayos ultravioleta, sino también contra la irradiación solar y también con la luz visible. Aproximadamente el 50% del daño que generamos en nuestra piel por esa misma exposición solar está causada por la aparición de radicales libres, que básicamente van a dañar la estructura y el buen funcionamiento celular. Y esto después se puede ver traducido no solamente en las manchas, las arrugas, sino también en la aparición de cáncer en nuestra piel. La protección oral está recomendada en todo tipo de personas, especialmente si nos vamos a exponer al sol de forma más continua. Sin embargo, está recomendada principalmente en pacientes que sean muy sensibles al sol, o que tengan alergias a la exposición solar o también que sean pacientes con pieles muy sensibles. Aquellos pacientes que padezcan, por ejemplo, de manchas o rosácea, debido a que la exposición solar puede aumentar o, obviamente, empeorar estas dos enfermedades. También puede ser utilizado en pacientes que padezcan de vitíligo o psoriasis, debido a que estos pacientes pueden necesitar de exposición solar, pero debe ser de forma controlada para que, obviamente, sea de forma segura. También está recomendado en aquellos pacienticos que de pronto están en tratamiento con algunos medicamentos que son fotosensibles, o sea, que van a hacer que nuestra piel esté más sensible al sol, como es el caso, por ejemplo, de la isotretinoína oral o de antibióticos como la tetraciclina. También pacientes que tengan la piel clara o aquellos pacientes que tengan antecedentes personales o familiares de cáncer en la piel. Aquellas personas que están constantemente expuestas a la exposición solar por sus actividades diarias, personas que sean deportistas, porque, obviamente, el sudor, el contacto constante con el agua puede hacer más difícil la reaplicación del protector solar o el mismo sudor y el agua puede hacer que la protección tópica no sea tan eficaz o se elimine con mayor frecuencia. La forma adecuada para tomar estos suplementos es, básicamente, una cápsula diaria, siempre tratar de hacerlo en la mañana y, obviamente, debemos pasarlo preferiblemente con agua. Cuando vamos a estar de vacaciones o vamos a estar muy expuestos al sol, es recomendable iniciar este tratamiento al menos un mes antes de exponernos a este sol. También es importante tomarlo durante el tiempo en que vamos a estar expuestos y siempre debe estar acompañado de un protector solar tópico. Recuerden que el protector solar oral jamás sustituye el protector solar tópico. Muchas gracias nuevamente por estar en mi canal. Espero que les haya gustado mucho mi video. No olviden darle like, así como compartirlo con alguien que lo pueda necesitar. También recuerden suscribirse y darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. También pueden dejarme aquí todas sus dudas, comentarios y sugerencias para responderlas personalmente. Pueden seguirme también a través de mis redes sociales. ¡Chao! 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 ¡Chao!